La era digital nos impulsa a ir al día en una dinámica de cambio. Es así como el sector de salud debe desarrollar rápidamente una cultura orientada al aprendizaje, al experimentar y probar en entornos tecnológicos. Por lo cual, la viabilidad de un sistema de información en todo el subsistema de salud de las Fuerzas Militares avanza gracias a la conformación del proyecto Salud.Sys, encargado de la puesta en marcha de una red de comunicación funcional interna entre los establecimientos de sanidad militar que administran y prestan servicios en salud, por lo cual permite el manejo y administración de la información en línea y facilita una atención oportuna y eficiente. Con Salud.Sys se simplifica muchos procesos administrativos y asistenciales que actualmente se manejan en el subsistema de salud de las Fuerzas Militares, lo que lleva a una significativa reducción de costos, centralización de la información y la emisión de reportes e indicadores más confiables. De igual forma, en la atención y prestación de los servicios, veremos una mayor agilidad y eficiencia de lo que redundará en una mejor calidad de la atención. Gracias al sistema multiplataforma, tendrás acceso a los servicios y funcionalidades desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Es así como Salud.Sys cubre integralmente los procesos del asegurador y prestador, optimizando la prestación del servicio a sus usuarios, beneficiarios, personal de la salud y administrativo que conforman el subsistema de salud de las Fuerzas Militares. Salud.Sys. Tú haces parte del cambio. Salud.Sys cubre integralmente los procesos de salud de las Fuerzas Militares. Salud.Sys cubre integralmente los procesos de salud de las Fuerzas Militares. Salud.Sys cubre integralmente los procesos de salud de las Fuerzas Militares. Salud.Sys cubre integralmente los procesos de salud de las Fuerzas Militares.